Bueno, me parece una actividad súper rica, tanto para nosotros como para los niños. Me ha parecido un voluntariado en el que interactuabas mucho más con los niños y era mucho más fácil de comprender por los niños. Este año ha sido genial, se lo ha pasado, estupendo, el vídeo muy bien y yo creo que este año muchísimo mejor. Pues cuando era pequeña me dejaba el grifo abierto, las luces encendidas... Me encantaba ir en el coche con el aire acondicionado, hoy se me da tan pequeña y con la ventanilla bajada... Reciclar nunca, de pequeña nunca, siempre mi madre detrás de mí, separa esto, separa lo otro... Pues dejarme la luz encendida... Yo utilizo mucho los internet, el móvil... Que saben muchísimo más de lo que nosotros nos pensamos. Sabían mucho de energía renovable, es algo que me ha sorprendido gratamente porque pensaba que era algo desconocido para ellos. Los niños son siempre increíbles, siempre te sorprenden. Yo pensé que el tema era un poco difícil para ellos y sin embargo lo entendían todo perfectamente y yo creo que ya saben mucho de sostenibilidad. Pues que hay que cuidar el ecosistema... Que siempre hay que escuchar a los mayores porque te pueden decir cosas muy buenas. Y por cierto, este es el signo de la paz. Pues les diría que deben cuidar el planeta, que no solo es para nosotros, que es para cuando ya sean mayores... Entonces que aprendan y que sigan los pasos de sus padres y sus abuelos también se lo han inculcado. Como ya llevamos años mentalizándonos nosotros y a las nuevas generaciones de que tenemos que hacer algo, yo creo que todavía estamos a tiempo de promover el cambio a mayor escala y que todavía el futuro es el prometedor. Las pulseras. Pues cuando hemos hecho los mensajes de la pulsera. Hacer la pulsera. Pues nada, que se animen voluntarios. Que no es para tanto, aunque no es fácil ser profe. Es algo divertido. Estamos para enseñar y también para aprender de ello, así que es una experiencia que deberían de pasar. ¡Somos el salón de mensaje! Objetivo cumplido. Tendréis un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!